La información exacta de tus artistas, ahora, Exa News. Amigos, les cuento que el día de hoy salió el nuevo videoclip del sencillo Te lo dije de Nati Natasha y la guapísima Nita. Este sencillo salió en el disco de Nati Natasha, el cual nombró Illuminati. Lo tenemos aquí en Exa, vamos a verlo. Miley Cyrus y Shawn Mendes son muy grandes amigos. Por supuesto, las bromas no podían faltar dentro de esta gran amistad. Es por eso que hace unos días la cantante confesó ser una mala influencia para Shawn Mendes. Y es que Miley no solo se dio a la tarea de recrear las fotos que Shawn Mendes hizo para la campaña de Calvin Klein el fin de semana pasado, sino que también puso un tuit que decía no dejen a sus hijos con Miley. Mala influencia o no, Miley Cyrus ha dejado un gran legado dentro de la industria musical. Kylie Jenner acaba de confesar que no se ha hecho ninguna cirugía. Es que ella reveló por medio de Paper Magazine que un buen peinado, relleno e incluso un buen maquillaje podrían ayudarte mucho más que una operación. Y aunque dio mucho de qué hablar porque fue la portada de la revista en este mes, finalmente la modelo desmintió los rumores que tenía sobre la separación con su actual esposo, Travis Scott. ¿Ustedes creen que en verdad no se haya hecho nada? Yo la verdad no lo sé, pero sí es una de las mujeres más guapas de todo el medio. Yo soy Pau Arcez, sigan disfrutando de buena música. Esta fue la información exacta de tus artistas. Hexa News en Hexa TV.